Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hay que agarrarlo todo! ¿Qué gilipolleces estás diciendo? ¡Para! ¡A ver! ¡Es nuestra familia! ¡Claro! ¡Vámonos, Clara! ¡Vámonos! Tengo que encontrar a Clara. No os habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. Hoy es mi día. ¡Aria, no te cases nunca!